Buenas tardes, gracias a todos por su contabilidad. La Barra Mexicana, con los abogados, comisiones de placa, es la bienvenida. Tenemos un tema muy interesante hoy por un expostor auténticamente experto. Lo voy a presentar, pero antes le pregunto a nuestro consejero, o el de jefe, Jorge Sepúlveda, si tiene alguna observación, o es que sí, algo que transmitirnos de conceptos de decisión. Nada más que la noche en mi Congreso, el próximo año, 22, 23, 24 de febrero, en la ciudad de Querétaro, hay una mesa precisamente de arbitraje que va a dirigir aquí en Francisco, y para que vayan tomándole cuenta y lo tengan aquí en la ciudad. Nada más. Además de eso. Nada más. Bueno, pues yo quisiera también aprovechar para decirles que la Comisión de Arbitraje, junto con el IMA, Instituto Mexicano de Arbitraje, está organizando un coloquio el 24 de octubre. Este año se ocupa en 30 años que tenemos derecho a arbitrar moderno. Ustedes recordarán que en diciembre de 1993 se publicó la reforma a seguridad de comercio que pidieron la ley municipal como derecho a arbitrar mexicano. Entonces lo que ha hecho esta Comisión, junto con el IMA, es unir esfuerzos para platicar sobre qué hay que decir entre los esfuerzos, qué lecciones derivan de esa experiencia, cuál es la experiencia. Y lo que hemos hecho es crear una mesa muy diversa, tanto por el perfil de los participantes como hay arbitrantes, llamarlos típicos, no quiero decir viejos, pero viejos, jóvenes, árbitros, árbitras mujeres, como Andrea, intrigantes y jueces, están muy relazados con el Poder Judicial. Hemos tenido enorme respuesta a parte del Poder Judicial. Quieren dialogar con nosotros, quieren que el Pino y el Carlos, quieren que conjuntamente intercambiemos perspectivas. Por ende, les recomiendo que lo anoten, el 24 de octubre, en la mañana, lo apretamos, para que fuera una mañana. La idea de Jorge Hogar, que es uno de los organizadores, es que si va a ser todo un día es más difícil para la gente. Entonces hicimos un esfuerzo ahí de cantación y de síntesis para que fuera, o sea, una mañana empezamos a las ocho y media, dejamos de beber la comida y de tener este intercambio. Les invito, les sugiero que no se lo pierdan porque va a ser la primera vez que alguien hace esto. No ha ocurrido por esta discusión. Los temas están padrísimos, los ponentes están trabajando mucho para ver todos los criterios oficiales, enfrentar sus perspectivas, así que hay una discusión muy intensa. Roosevelt dice que decía, si a mí me piden que me invitan a platicar al improvisado, me dan 45 minutos para hablar, improviso. Pero si me dan 5 minutos, toco estudiar todo, eso decía Franklin de Donald Trump, pues cada ponente tiene 8 minutos. Entonces están en verdad, y Andrea nominadamente, ya están estudiando y preparados mucho para que se dan presentaciones radio-gláser y que podamos en la mañana en verdad ver todo. ¿Es en Varsovia? Va a ser en Varsovia, efectivamente. El cupo es limitado. ¿Cuándo es? El 24 de octubre. Y si se llena, se llenó. O sea, no dice que a Francisco no, se llenó. Entonces yo les recomiendo que se llenó antes posible. Con ese antecedente, es algo que Andrea... No, y el formato, que justo lo que estaban diciendo, que es un debate y leer, es también recoger parte de las discusiones para poderlo hacer un empleado, que eso es muy importante porque va a ser que se formara más que a los 30 años y se pueda continuar con posibilidad. Es cierto, olvidé eso y es muy importante. Todos va a haber reporteros que van a encantar, que van a plasmar todo lo que se le canta en esas sesiones y se va a generar un documento que se manda, depende de qué, que el año pasado lo mandamos a la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores. Es algo que sí, no gustaría que no se quejen después de que no se les dijo de lo interesante que va a ser. ¿Estoy por el... no sé? Me parece que hay formato híbrido, ¿no? Dos mil pesos. Sí, es un formato híbrido, pero ahora es un costo muy accesible. Perfecto, bueno, otra cosa que hemos estado haciendo es dar oportunidad, cinco minutos a talentos jóvenes en el arbitraje, a presentar una noticia en materia de arbitraje y el día de hoy tenemos con nosotros a Antonio Barrera, él es licenciado en Derecho por la Universidad Castalle, maestría en Derecho Energético y Arletraje Internacional. Actualmente trabaja en Juan Ananay, tiene una trayectoria profesional de más de 12 años de experiencia en el sector de resolución de controversias y derecho energético. Entonces le vamos a dar los cinco minutos para que nos aplique esta noticia para luego entrar a la plática principal. Muchas gracias. No, pero muchas gracias a ustedes. Aparte, promesas suena complicado de cumplir. ¿Has comprometido? Sí, no, ahora ya me siento comprometido a no decepcionar. Quiero saludarlos a todos, se vemos y ya tengo el gusto de haber gastado más de una vez con ustedes para platicar. La noticia es platicarles un poco de un asunto que se resolvió en la corte de apelaciones en Brasil. Me resultó muy interesante platicar del tema. Se anula un laudo que tiene que ver un laudo ya de daño, de cuantificación de daño, y se anula, en este caso la corte de apelaciones brasileña lo anula bajo el argumento de uno de los hábitos se abstuvo de emitir un voto en específico, en el caso de la cuantificación de daño, y la corte analiza que esto es una violación al derecho al debido proceso y acceso a la justicia. ¿Cuál es el antecedente de este laudo? En el laudo principal, en los méritos, este, en este caso un tribunal arbitral, un arbitraje ad hoc, no institucional, entonces ya empieza a complicar porque es ley brasileña de arbitraje, en el laudo principal, en el laudo de méritos, este árbitro dicta, bueno, vota y emite un voto particular, en este caso un disintiendo de los méritos de la resolución, y los dos coárbitos que sí votan a favor, en el momento de la cuantificación ya de daños, tienen un problema. Uno vota por un lado que se le debe de otorgar daños a la demandante, y el otro los cuantifica de otra manera. Entonces, en este test log que se genera, el tercer árbitro únicamente dice, me abstengo de votar. Entonces, cuando es un arbitraje institucional, la regla es bastante sencilla, pero cuando se trata de un arbitraje ad hoc, en este caso, en la ley brasileña dice, o establece en muy particulares, en la ley modelo, los lados arbitrales se dictan por mayoría del tribunal arbitral, y en caso de que no existiera mayoría, es el presidente del tribunal arbitral que puede dictar el lado. En este caso, la regla es muy clara cuando hay una negativa, pero ¿qué pasa cuando hay una abstención? Y esa es la parte que resulta muy interesante, cómo lo resuelve el tribunal brasileño, diciendo, aquí no se puede considerar, o no se puede permitir al árbitro, aun y cuando sea el laudo de cuantificación de daños, que se abstenga de emitir una resolución, porque el mandato y la voluntad de las partes es someter a que sea este árbitro que conozca el asunto, y no puede, digamos, y hace un símil con el Código de Procedimientos Civiles Brasileños, donde los jueces están obligados a resolver los casos. No importa que no esté de acuerdo, no importa que no haya una posición, tiene que resolverlo. En este caso, digo, la reserva de estudiar la resolución completa es parte de un análisis preliminar. No obstante, existió un voto en los méritos donde él señala que no considera que se proceda la determinación de daño, esa es la razón por la cual justifica su abstención. Yo ya resolví en mi voto disidente que no se debe aplicar daño, ¿por qué tendría que votar? Para la determinación de daños. Entonces no hay una negativa, no hay, es una abstención. Y esta abstención la corte dice, se anula el laudo y se tiene que regresar para que emitas un voto de cuantificación. A pesar de que la narrativa del caso habla de que el presidente del tribunal arbitral determinó o hizo la certificación de que se abstenía de emitir el voto y que en su calidad de presidente lo emitía. Pero aquí es lo que es entre el presidente del tribunal arbitral, un cuárbitro y un árbitro que se abstiene. Entonces la fórmula de dos contra uno, dos contra, o uno contra uno, ya se vuelve muy complicado porque es uno contra uno contra cero. Entonces me parece una noticia bien interesante, evidentemente esto va a seguir porque van a tener que reconstituir el tribunal arbitral y evitar un nuevo laudo. Habrá que ver porque parte de la restricción es, si este tercer árbitro continúa en abstención, se tendrá que diseñar un nuevo orden, para únicamente efectos de la cuantificación de daño. Entonces, digo, más el, si quieren, les puedo mandar un poco más de información con los datos del caso para que le puedan dar también seguimiento y seguramente en el futuro podemos platicar más del tema. No me quedó claro, el presidente sí votó. El presidente sí votó. ¿Y no tiene voto de calidad? El tema es que tiene voto de calidad cuando, digo, a lo mejor lo estamos viendo desde un punto de vista de lo que estamos acostumbrados a resolver vía institución arbitral. En la institución tiene voto de calidad, incluso... ¿Y la normatividad brasileña de datos, no? ¿Tiene que necesariamente crecer? Por ejemplo, el Código de Comercio, en nuestro caso es, las decisiones del áudito o las decisiones del tribunal arbitral se toman por mayoría de voto. Eso establece el Código de Comercio. Tratándose de cuestiones procesales, si las partes así lo acuerdan, tendrá, digamos, lo podrá dictar solo el presidente del tribunal arbitral. Pero no hay nada que haga referencia a una abstención. Entonces, ¿cómo se resolvería una abstención en el caso del derecho mexicano? Que es una cuestión interesante de resolver cuando no es un arbitraje institucional. La resolución que dices es que un arbitraje institucional es muy clara. Tiene voto de calidad y lo puede dictar solo. El reglamento de Canaga dice eso. Es, oye, en el caso de que no haya mayoría, el presidente del tribunal arbitral puede dictar el áudito solo. Pero en este caso, la parte interesante es, la ley no regula, incluso la ley brasileña no habla de qué pasa en la abstención. Pero la Corte de Apelaciones ya hizo un árbitro, no se puede abstenerse de resolver nada. Pero el problema está en la cuantificación de los ánimos. Únicamente. No, en el lado de los ánimos. No, en el lado de los ánimos, los dos cuárbitros que tienen el problema en la cuantificación de los ánimos, votan a favor. La otra persona, reciente, emite su voto particular. Y dice, mi voto particular, como lo dice, entonces digo, no hay daños. Es que si yo digo, porque no hay daños, ¿cómo le van a hacer de garantizar los daños? Esa es parte de la crítica que se puede hacer al caso. Y es parte de la solución de acuerdo, nosotros lo saben, entonces es una situación por acá. Es más, la parte que evidentemente resulta perjudicada en la determinación de daño es la que presenta la apelación, en este caso el recurso en unidad. Yo tuve un caso en el que se divulga el procedimiento en la parte del fondo y la parte del medio. Hay una opinión disidente, la que por nosotros hubo un voto en la parte de cuantificación. No hubo una extinción. Aquí entiendo lo que está diciendo la Corte de Apelaciones. Hay una obligación del árbitro de votar. Entonces cuando no se cumple, pues no se ha cumplido con el acuerdo de la suerte. Y si puede ser un caso de votar en contra y luego vamos a votar en cuantificación con esa obligación. Pero me parece un caso muy interesante y son otras cuestiones que tenemos que tener en mente cuando hablamos del decreto de los abogados. Cuando se pone en moda la realidad de la voz también. Perdón, ¿la ley base en línea sigue el modelo municipal? Sigue el modelo municipal, pero tiene esta particularidad de que no se refiere, y esa parte de la crítica no se refiere a abstenciones. Pero yo no he visto ningún código, ningún reglamento, que siga la ley modelo y que traiga el tema de abstenciones de votación. Damos por sentado que los árbitros van a resolver. Lo que la resolución es, cuando se mueve un árbitro, se continúa el procedimiento, en algunos casos se designa uno nuevo. Y se sigue lo institucional, es bastante sencillo. Lo demás, lo que queda un poco el... Si dejas una ventana abierta, una laguna, ahí es donde entra el nuevo. La bonita dinámica de los tribunales mexicanos. Muchas gracias. La felicidad es muy interesante. Bueno, yo creo que es una pésima. Eso es otro tema. Extraordinariamente, no hay que decir el saludo. ¿Por qué es el saludo? Porque el que te abstengas o no, nunca es un caso de la presencia. Pero no resta que hay una mayoría, la mayoría es la otra. Es que la mayoría, lo demás, lo que hace es complicado. Generas incentivos pervertidos a la gente y quieres sabotear por eso. Pues si yo veo, si soy un ámbito saboteado y veo eso, algo más tengo. Y ya hay personas que te lo van a anular. Yo creo que es una pésima decisión. Lo interesante es, hay mucha, digamos, hay bastante narrativa, bastante bibliografía con respecto a estos tribunales, truimos, llamémoslo. Pero aquí lo interesante es que no anulan el lado de México, porque hay una mayoría. Ahí se botó el único problema, es en el de la cuantificación de los daños. Entonces, ahí es el número que al final forma parte del mismo lado, tendría que seguir la misma dinámica. No es como no hay un voto en contra, sino una retención que dice, oye, no, por seguridad jurídica, por derecho, por procedimiento, no puedes dejar así de, ah, no, yo ya no tengo que hacer nada. Creo que esa es la parte de que concuerdo de que no debería ser así, pero creo que es un tema muy interesante. Bueno, la moral ecuación puede ser el beneficio de las instituciones y los reglamentos. Ellos cuando te cuidan y te dan fortaleza y eficacia, que es lo que se busca en los logros. Comercial aparte, ¿no? No, no es porque conozca a alguien. Comercial aparte. Si nadie nos tiene, en Italia, les propongo que empecemos, porque si no, este tema está interesante, pero bien, muy interesante. Y me gustaría dar la bienvenida a nuestro ponente. Les quiero hablar brevemente, no sé que lo conocen, pero sí me gustaría decir un par de cosas. A ver, con lo que todo, que es de nada, pero americano, y por cierto, americana, nosotros lo damos expresado en la universidad, y una maestría, tanto en la UPE, sobre derechos personales y derechos fundamentales, como una maestría en Wynne, sobre la religión. Sobre todo, es el líder de la práctica de Santamén Esteca, que como todos ustedes saben, es un despacho muy tradicional mexicano, que por ende le agradecemos que estemos en su vida, y el mexicano es de nada más que está de moda. Por lo tuyo, y ya nos dirá, si quieres preguntas al final, o dame lo que tú dices. Muchas gracias, Francisco. ¿Se salió el micrófono o como quieras? Sí, por esta pregunta. Sí. ¿Se están grabando? Muchas gracias, Francisco, y Andrea por la invitación. Para mí es un placer estar el día de hoy con ustedes. Y en especial les agradezco que se hayan dado el tiempo de venir hoy aquí a escuchar un tema que es un poco complejo, que creo que la gran mayoría no se habla de qué les voy a hablar. Yo a veces tampoco sé de qué voy a hablar. Pero creo, no tengo un oráculo, no, pero me parece que los temas, y conforme los vaya llevando, que tienen que ver con derechos humanos, y ese que, con lo que se estaba dando, más allá de estos principios de los que vamos a hablar ahorita, si los ciertos cambios legislativos que se están dando en Europa y se practican en Estados Unidos, tarde que temprano van a impactar directamente en nuestra práctica. Creo que hoy en día los vemos como algo muy lejano, donde se habla de los principios S.G. y todo el mundo quiere adivinarse con los principios S.G. Environmental, Social, y Governance. Ambiental, social, ganar la responsabilidad social y una buena gobernanza. Vaya, pues suena muy bien. ¿Quién va a estar peleado con algo así? Pero ¿hasta dónde puede llegar a impactar el mundo de la resolución de disputas? No lo sé. Pero quiero tratar de plantearles aquí unas ciertas ideas problemáticas para ver si me dicen conmigo que esto el día de mañana puede verdaderamente generar estos dilemas o simplemente va a ser algo pasajero que se va a resolver de una manera mucho más sencilla de la que les voy a plantear el día de hoy. Y para poder hacer exposición, normalmente a mí me gusta tratar de dar un caso práctico, una historia de guerra que se puede usar de una manera sin experiencia. Cabeza, aunque no es propia, o de alguien o algún caso interesante, pues ayuda de una forma a aterrizar las cosas. En esta ocasión no lo tenemos. Entonces, nos voy a invitar a que chicos ande a la imaginación y que nos imaginemos que estábamos en Alemania, estamos en el Oktoberfest, disfrutando muchísimo, y después de unas cuantas cervezas te toca estar platicando con algún, coincides en la mesa con uno de los funcionarios más importantes de la cerveza paulana y te empieza a hablar, oye, pues nosotros vamos a empezar a hacer distribución de cerveza en México, estamos incluso explorando la posibilidad de por primera vez fabricar nuestra marca en Latinoamérica, queremos además llevar a cabo, lanzar ciertos eventos, reproducir guardadas proporciones el Oktoberfest en varias ciudades de México, queremos ver si les vendemos el proyecto a hoteles, o gente que esté interesado en cualquier medio del entretenimiento, y ya tenemos todo muy planchado con nuestros abogados, todo, la verdad está muy avanzado, pero necesitamos generar varias opiniones de qué puede pasar el día de mañana si hay una disputa, y en particular nos preocupa hoy en día que en Alemania hay una ley que regula los temas de cadenas de suministro, German Supply Chain, y habla de muchos temas de derechos humanos, y pues todos nuestros expertos con los que hemos estado, decíamos que son abogados de gran nivel, pero son expertos abogados en temas netamente corporativos, mercantiles, fiscales, y hasta en temas de comprometidas, pero no estamos confiando en lo que pueda suceder el día de mañana si hay un tema de interpretación de posiciones de derechos humanos. ¿Le entramos? Habiendo puestos antecedentes, bueno, pues ahora, ¿cómo va? Yo no sé que estamos todos en un cuartel legal, y decimos, pues, ¿cómo le vamos a entrar? ¿Cómo le vamos a entrar a este torito? Y ahí ves una parte un poco con la exposición, y siéntanse todos, por favor, en la libertad de interrumpir, de intervenir, podemos dejar esta pregunta a los criterios de final, pero si dentro de la exposición, si a lo largo de la exposición, alguien tiene algo que le sigo aportar, por favor, va a corregir, más que bienvenidos. Bueno, todos tenemos de alguna manera claro qué son los criterios ESG, no menos de, en sus siglas en inglés, es Environmental, Social Development. ¿Qué son estos criterios ESG? Empiezan siendo métricas, ¿no? ¿Qué buscan esas métricas? Por el lado ambiental, pues, de alguna manera, que las empresas puedan ser medidas en cómo contribuyen, por ejemplo, a apoyar políticas en contra de que, que vayan, que mitiguen el tema del cambio climático, reducción de gases de efecto invernadero, y todo aquello que sea positivo, hacia el medio ambiente. la parte social, pues, yo lo veo, pues, con el concepto muy aliado, muy de la mano del concepto de responsabilidad social corporativa, pero es velar por los derechos humanos, velar por derechos laborales, ir en contra de la discriminación, etc., ¿no? Y la parte de governance o gobierno, pues, es un buen gobierno corporativo, ¿no? Que sean empresas que sean transparentes, que sean empresas que tienen verdaderamente bien estructurado su proceso de administración, que tienen comités de supervisión, ¿no? O sea, es como tener la agencia muy bien ordenada, ¿no? Y de lo que se trata en esta parte, lo que se trata es necesariamente profundizar en qué son los criterios ESG, porque yo lo que me quiero concentrar es que en la parte social se habla de la cuestión de derechos humanos. Cuando vienen estas métricas, y lo vamos a ver como ya lo adoptan ciertas legislaciones, pues, ya no hablamos de la parte de derechos humanos, como la gran mayoría de nosotros nos tocó estudiar por la facultad, y que, pues, veíamos a los derechos humanos, más allá de los temas de garantías individuales, que era una cuestión que, bueno, podías acceder a su contención cuando se lo violaba normalmente una autoridad. Vaya, lo teníamos en el lado de los derechos de igualdad, libertad de expresión, educación, debido a un proceso, etcétera, ¿no? ¿Cuándo habríamos pensado que esta cuestión de derechos humanos también alguna manera se iba a empezar a trasladar a las empresas? Que ya venía pasando, la gran mayoría de nosotros lo sabemos, y esto es lo que nos tiene hoy aquí interesados en particular por lo que hacen las cuestiones de ESG y derechos humanos, ¿no? Pero entendiendo el concepto ESG, son métricas, hay distintas formas en las que se pueden medir, y uno de esos ingredientes que hay que medir hoy en día es justamente la parte de la responsabilidad de los derechos humanos. ESG y el mundo de los negocios. ¿Qué factores promueven los principios o métricas ESG en las relaciones comerciales? Los estándares de deficiación corporativa, evaluación de arreglos corporativos y de inversión integral, por lo que hace el Medio Oriente, está el Acuerdo de París, la Comisión Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y bueno, se vuelve, como les decía, un elemento a conseguir consultar una inversión o una nueva relación de negocios, ¿no? Hay ya ciertas empresas que se dedican a medir cómo está funcionando, cómo una empresa lleva a cabo el reporteo de estas cuestiones que tienen que ver con las métricas ESG, y incluso a veces para hasta temas en bolsa, ¿no? O sea, en algunos países ya reportan, o sea, yo estoy haciendo bien las empresas de Medio Oriente, y a mí no reportan, y yo soy una empresa socialmente responsable, y aquí lo hago con estas métricas, hay aviones que a mí usan en su momento como son Reuters, pero hay otras que van, que han ido evolucionando y que pues yo creo que van a seguir todavía teniendo mucho más peso, ¿no? Y luego también tiene impacto, así como ejemplos dentro de las... A uno que a mí me llama mucho la atención, que en Deutsche Bank, hace no mucho tiempo, a los bonos de los altos directivos del banco, para llevar a los bonos, tenemos que tener cuidado a quienes les estamos prestando dinero. Si les prestamos dinero a empresas que de alguna manera son socialmente responsables, cuidan la buena forma, avanzan, tienen una buena gobernanza corporativa, y ponen atención en estas cuestiones medioambientales, que tú más acreditas que estás buscando prioridad a ello, pues puedes llevar un bono, y no solamente eso, evidentemente sí, ya llega también el número de esas aguas, que estas empresas que no tienen bien implementado una política de reporteo para acreditarte que están observando estos estándares, pues no los vamos a prestar dinero, pero poner un ejemplo, y inversionistas que ya se fijan en qué empresas sí están o no haciendo esto, entonces que incluso le brinda valor a las, le llega a brindar valor a las empresas, y ahora pues adicionalmente, como lo veremos hoy, que es aparte de ya una cuestión que añade valor, y que dices, bueno, pues es una empresa sofisticada, porque se fijan este tipo de estándares, pues ya estamos pasándonos de lado, nos vamos a pasar de lado, y como lo veremos, en el cual ya hay leyes que exigen que se cumpla actividad entre estos estándares, en una forma en la cual se hace corresponsable a las empresas de observar, no solamente ellas, sino todos aquellos con los que hacen negocio, que se cumplen con este tipo de estándares, ¿no? Hay ejemplos de cláusulas modelos de ESG, y esta presentación es de ya, en el principio de la que lo voy a compartir, y lo cual en las demás partes me sigo rápido, pero creo que resulta interesante, porque cuando me ponía yo a analizar el tema, decía, bueno, tradicionalmente lo que nos tocaba a nosotros, bueno, cómo va a haber una cláusula que a mí, yo veo desde mi abogado, desde mi perspectiva, de abogado litigante, dedicado a la asociación de disputas, y bueno, cómo va a haber un incumplimiento de un tema ESG, cómo se van a implementar, hay una página, hay un sitio web que se llama The Chancelry Game Project, si nos buscan, ahí encuentran una cancha, Chancelry Game Project, y ahí pueden encontrar una enorme gama, porque eso se nutre de gente que de todo el mundo sube, o sea, por puestas cláusulas, y hay gente que lo va filtrando, pero como lo que busca es incentivar la utilización de estas cláusulas, toman información, la gente hace propuestas, se ve que tienen, hay un comité, ¿no?, para que no sean las cláusulas, o las dan su pulida, y las tiene la edad pública, sino que las quiere utilizar, lo que se trata es tener esa información disponible para quien la quiera, la quiera implementar, y también la American Bar Association, la sección de Business Law, generó, también es tan fácil encontrarlo por internet, pero hizo toda una serie de cláusulas que podrían incluirse en algunos, particularmente para contratos de suministro, regulando los temas de derechos humanos. Por ejemplo, me puse este ejemplo, ¿no? a que tú te vas a tener, a que vas a cuidar, que se observen y se respeten los derechos humanos. O sea, hace años, como que nada, cuando alguien te hubiera hecho y van a incluir eso en una traducción, ¿de qué le están hablando? ¿no? O sea, no hace mucho sentido. Bueno, ya lo vemos, y que lo vemos, y todo como yo lo leo, pues es justamente como que es esa parte de que el gobierno dice, pues ¿cómo hago que todo el mundo se puede observar los derechos humanos? Bueno, pues primero, aparte de la salvaguarda de los derechos, aparte de tener las constituciones como las tenemos y declaraciones, bueno, pues hay que trasladar y que el gobierno sepa que está obligado a llevar a cabo la salvaguarda de los derechos humanos. Bueno, para darles toda que pobren mayor vida, pues ahora se los voy a imponer a las empresas. ¿Cómo haces que las empresas se hagan cargo de ello? Pues empiezas a hacer que las porquete entre los tratos en los negocios, las empresas se obliguen a observar y dar y velar todos los derechos humanos. Pero esto, no es una pregunta, esto no es una cláusula arbitral, es una cláusula... En un contrato de suministro. Ok. Es que como la sesión se llama arbitraje, pensé que es... Vamos a ver temas de ley aplicable, sobre temas que ahorita conforme vayamos avanzando, donde los quiero llevar es, estando ya día y mañana en el arbitraje y que surja un conflicto que tenga que ver con una cláusula de este tipo en la cual el árbitro se le diga, oye, violó o no derechos humanos esta empresa, qué ley aplicamos y en qué coyuntura puede llegar es la ley. Es que en este momento hablar de cláusulas siempre es la cláusula. O puede surgir la controversia por eso, ¿no? Por el incumplimiento, por ejemplo, fondos de inversión o fondos de pensiones en Estados Unidos buscan respetar ciertos derechos, por ejemplo, que no inviertas en armas, en drogas, en trabajo, ¿no? Entonces, por ahí está o puede ser limitante para recabar dinero o esto que le llaman que vamos a levantar dinero. ¿Qué es correcto? Gracias. Bueno, y ahí es a dónde vamos, o sea, ahí un poquito avanzando es ¿cómo están regulados los derechos humanos? Estamos hablando de arbitraje, estamos en el contexto de arbitraje con visión internacional. Todos conocemos perfectamente cómo está la realización de derechos humanos en nuestro país y además, pues gracias al boom que hubo con la reforma, con la reforma constitucional de junio de 2011, pues que además provocó toda una serie de, este, de, de revolución de criterios judiciales, etc. Todos estamos conscientes de que hay una regulación de derechos humanos a nivel país. Pero estamos hablando de la Comisión Internacional cómo está regulado internacionalmente y creo que vale la pena tenerlo, tenerlo muy presente porque creo que cuando estamos hablando, primero, nos cuelgamos a tener, cuando hablamos de derechos humanos y tú, si eliges la ley de un país, cuando eliges para la resolución de una disputa la ley de un determinado país, ¿crees? Creo yo, ¿no? Projongo o a viento y la granada, digo, pues eso puede generar problemas. A nivel internacional, tenemos, está la Declaración de la Universidad de Derechos Humanos, que sabemos que no es un tratado, hay dos tratados que son clave, el Partido Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Partido Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Sociales. Estos tres primeros documentos, hay actores que dicen que es el International Bill of Human Rights, ¿no? O sea, es así como es, esto es como que, digamos que la Constitución Internacional sobre temas de derechos humanos. Hay luego, ¿no? Este, otras convenciones muy relevantes, ¿no? A niveles, a niveles de zonas, como es con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y particularmente también la Convención Europea de Derechos Humanos. Vale la pena señalar que, por ejemplo, en lugares como, como Asia o en el mundo árabe, pues en esta parte todavía tienen tarea que hacer y hoy tienen convenciones tan sofisticadas ni tienen tampoco tan erradar por su impulso y su idiosincrasia religiosa, pues el tema de la, de observar y hablar por los derechos humanos. los derechos humanos en las relaciones comerciales, ¿qué parámetros existen hoy en día? Primero les diría, pues hasta donde yo tengo conocimiento todavía no existe hoy por ejemplo un tratado internacional que regule temas de derechos humanos y los negocios. No lo hay. Entonces, para buscar instrumentos y eso es relevante en lo que estamos viendo, porque si yo les pongo un ejemplo de ya una cláusula que propone la American Bar Association, que ya se están dando cláusulas en todo tipo, en varias relaciones comerciales, ahorita muy, muy concentrado el tema de las cadenas de suministro, lo ideal sería que tuvieras una, un tratado internacional que pues fuera un referente común, ¿no? para los, para los países, no lo, no lo tenemos, lo que hay hoy día son los principios rectores sobre empresas y los derechos humanos de las naciones unidas, hay unas líneas directrices de la OCDE y estas son relevantes, las líneas directrices de la OCDE para hacer la organización para la cooperación y desarrollo económico de empresas multinacionales como los países son parte, pues eso, aunque no es un tratado, pero son los países que forman parte de la OCDE, pues este tipo de documentos, por lo menos sobre un referente que como fuente, no es simplemente como ley un tratado, pero pues si te puede llegar a dar ciertas bases. En el caso de los principios rectores sobre empresas y los derechos humanos, aquí, ahí me encontré, hay un ejemplo muy interesante de un caso en una corte holandesa en contra de Shell, que era un tema que tenía que ver con temas de medio ambiente, pero la corte holandesa en algún momento en el fallo contra Shell, recoge estos principios rectores y dice, yo sé que no son un tratado, pero hablan de ellos y mis palabras no, para mí es soft law with hard effects, entonces sí tenemos que darles una, sí los voy a aplicar, no son un tratado, pero les voy a dar todo el peso a la hora de las cuestiones de interpretaciones sobre las cuestiones que le tocó tratar en ese fallo, es un referente, es un antecedente, no estamos hablando de algo más que eso, pero es importante tener una relación también están unas reglas de laia sobre el habitaje que involucran empresas y derechos humanos, que ya tienen algunos años que se publicaron y esto de lo que se trata es un reglamento arbitral basado, este, muy, este, muy basado, muy tomando los principios de la ley modelo y se pensó para justamente disputas entre empresas cuando tuviera algo que ver con problemas de derechos humanos o en algunos, para algunos casos en que empresas se quisieran asometer por ejemplo una especie de acción colectiva por un tema de derechos humanos, ¿no? En la práctica yo creo que no ha logrado curar no ha logrado curar mucha aplicación pero bueno, es un documento relevante en la materia que vale la pena por uno saber que ahí está. Ahora bien, si nos vamos al, al, avanzando, avanzando hacia donde los quiero llevar entonces, pensemos que el día de mañana justamente la empresa cervecera alemana nos dice, bueno, oye, yo me voy a, vamos a asumir una serie de obligaciones con las personas que vamos a contratar y yo necesito que estas, que las, que las empresas que me sean desde mis prestadores de servicios, que me vaya a construir, etcétera, todas las personas con las que estén ligadas en México a la hora de hacer negocios, observen cuestiones de, observen cuestiones de derechos humanos, que, una de las preocupaciones que ahí de repente surge, sobre todo en el México, para efectos, para efectos una eventual disputa, es decir, ¿qué grado le vamos a decir a sus derechos humanos?, porque una empresa alemana, su, igual su saque, te digo, para mí es muy fácil, ¿no?, nos sometemos a legislación, nos sometemos a legislación alemana, y, ya se observan los derechos humanos conforme están regulados en territorio alemán, habiendo puesto antes que los derechos humanos, pues hay una declaración y no hay ciertos derechos humanos, que hay tratados, que hay estos principios rectores, ¿será posible que podamos ponderar y decir, oye, aguas, no vaya a ser que, no vaya a ser que el día mañana, por ejemplo, quieras ejecutar la problemática que queríamos en esa vez, tú mañana quieres ejecutar un labor en la otra de una empresa mexicana, porque violó una obligación de derechos, una obligación de derechos humanos, y dice, ¿qué?, no creemos que se pueda llegar a parar, por eso, le decís, lo que quieres es, si yo te valido que lo pactes de esa forma, es porque estoy, lo que estoy buscando, lo que estaríamos buscando es ayudar a ese cliente, que si mañana se resuelve una disputa y se edita un labor, puede ejecutarlo, ¿no? Y ahí la pregunta surge, bueno, ¿cómo puede reaccionar un juez mexicano a que en un tribunal, en un tribunal arbitral, para una resolución de una disputa que tuvo lugar con un negocio que se estaba llevando a cabo en nuestro país, un tribunal arbitral internacional llevó a cabo la resolución e interpretación de cuestiones sobre temas de derechos humanos basado en la legislación, en la legislación, en la legislación, en la legislación alemana. Podemos entrar a conceptos como si los derechos humanos son orden público, si son normas mandatorias o no, pero también, lo que yo lo que nos invito es que tengamos en cuenta la idiosincrasia, o sea, ¿cómo se va a sentir un juez mexicano cuando le cuestionan ni le digan nada en la legislación? con Crescos, nosotros, si los jueces mexicanos, camparistas, son el último de nuestra Suprema Corte, el último intérprete de la Constitución, ¿cómo está eso? De todas las estamos poniendo en manos de tribunales arbitrales la interpretación y ante la interpretación y resolución de disputas que tienen que ver con cuestiones de derechos humanos. Y ahí puedes hablarse desde que sea desde que en el ardor del arbitraje de que sea un tema de orden público y que no podría, a la hora que el árbitro le interesa temas de derechos humanos puede, con sus interpretaciones y con sus resoluciones, violar, por ejemplo, un orden público nacional. O que alguien diga incluso un orden público internacional, tomando en cuenta que digas, oye, pues es que está la declaración de derechos humanos, pero además están estos tratados y ahí soflo, puede o no, podemos o no hablar de que ello pueda quedar en manos de un árbitro. ¿Cuándo va a terminar quedado en manos de un árbitro? Y pues ahí tenemos que analizar la arbitrabilidad de los derechos humanos. Lo primero aquí es, claro, si la ley de un país establece que asuntos relacionados con derechos humanos no son arbitrables, esto claramente podría llevar a la decisión de un lado. Entonces, pues habría que checar en estos casos porque muy normalmente las materias en las que tenemos en las dependiendo, pues de alguna manera nos estamos medio metidos en el tema de la arbitrabilidad. Pues ya sabes o conoces cuáles son aquellas materias que te tienen que ser, que te tendría que ser dudada. Pero ahora que en el mundo de los negocios vas a empezar a meter continuamente o posiblemente en ciertos, en cierto tipo de negocios o de contratos, se va a empezar a darle vida a cuestiones de derechos humanos, pues ahorita ¿quién pensaría y decirme? Bueno, tú sometes cláusula de trans tradicional y te sometes a la ley de tal país y pues el árbitro quedará faltado porque lo estamos viendo desde un plano muy de negocios, ¿no? Pero si en ese lado se van a empezar a hacer revisiones de mañana el alcance de un determinado derecho humano, creo que valdría la pena nada más confirmar que mañana no salga, que no hay una limitación, que no haya una limitación a nivel país sobre esas cuestiones, ¿no? Y yo lo veo mucho lo que vemos aquí en México y en México yo no me he conocido que en México hay una, no hay una limitación para los árbitros, pero es complicado con el tema de la tradición que tenemos aquí en México de darle este, de que tú sabes a la Suprema Corte el último el último intérprete de la de los derechos de la Constitución y los derechos humanos. Habiendo dicho todo eso, dando un poquito de antecedentes donde estamos parados, pues ¿qué ley sustantiva debería preverse aplicable para las disputas sobre derechos para las empresas? ¿qué le recomendaríamos este servicio alemán? Te vas simplemente por, mejor vete por legislación mexicana en aquellos casos en los cuales si hay un cumplimiento probablemente en la ejecución la vas a hacer en México o si no te enredes metiendo legislación alemana y temas de derechos humanos alemanes o o si hazlo o sea creo que es una una pregunta por lo menos en la cual no tenemos por lo menos antecedentes o este traje y pues todos vamos a estar en un terreno en una dimensión de ello desconocida es difícil este no hay no hay no hay antecedentes como sería resuelto pues hay que echar mucho a andar la imaginación basándose en experiencias similares o en de como se hayan hecho en otras arenas ¿no? ¿qué pasa si nos sometemos a una ley sustantiva nacional la legislación mexicana o la alemana incluyendo las cuestiones de derechos humanos ¿no? ¿qué pasa si en y ¿qué pasa por ejemplo si una ya pensando en el caso mexicano pero podría este hemos podría ser que en algún país como poner los ejemplos de Asia o en el mundo árabe no se reconozca un determinado no se reconozca un determinado derecho derecho humano ¿no? ¿qué pasa si termino sometiendo la legislación de un país que en comparación al país donde se está haciendo donde se podría terminar ejecutando donde se podría terminar ejecutando el lado de alguna manera no es no es no tiene una postura no tiene una postura pero derechos humanos creo que es una cuestión que valía la pena analizar si no se traduce en una limitación de autonomía a las partes y decir ten cuidado en esta parte porque si tú te vas a una legislación muy cerrada a temas de derechos a derechos humanos pues eso igual en la humanidad se puede cuestionar y a modo de ejemplo en México tenemos el famoso parámetro de regularidad constitucional aquí la Suprema Corte dice la nación en el último caso que tuvo a la hora que tenía que resolver la Suprema Corte si nuestra constitución podía limitar o no los derechos humanos previstos por los tratados internacionales en materia de derechos humanos o que prevén derechos humanos de nuestro país ya sabemos la Suprema Corte dijo que la constitución puede limitar ese derecho humano y hablamos por ejemplo del sistema de la RAID la gran mayoría de tratados está por supuesto excluido y prohibido y en cambio nuestra constitución no permite desindiculación que se ha hecho y ahí nos ponemos por un tiempo yo le voy a dar prevalencia a la Suprema Corte a la a la constitución mexicana sobre los tratados internacionales que pasa el día de mañana si tú cómo le va a hacer un árbitro cuando debemos anticiparnos a la problemática que puede contar entonces un árbitro si tiene que aplicar o resolver una disputa comercial entre empresas que tenga que ver con cuestiones de derechos humanos y si está sometido y si resulta aplicable la legislación mexicana ahorita hablamos de una limitante pero puede haber algún precedente alguna jurisprudencia que haya regulado gestiones de hecho la vivienda hay luego precedentes precedentes algún otro precedente interesante o el alcance de la indemnización por daños cuando hablamos de ya que en los países hay conceptos de la indemnización justa el día mañana puede terminar y trasladarnos hasta ese grado ¿qué opciones vemos? o pongo también aquí en las problemáticas o soluciones que se podrían tratar de implementar aún cuando Francisco no hubiera mucho que decir hablar de escoger más de una legislación para la resolución de una disputa no es lo que nos da pero no sé si en el caso cuando tengas que ver con cuestiones de derechos humanos deberías explorar deberías explorar si puedes si convendría que todo lo que fuera una disputa tradicional como se venían dando hasta antes de que lograran tanta vigencia y fuerza los estándares en CG lo dejaras con la misma no hubieras por pues que siga legislación aplicable de Alemania no hay problema sabemos que tenemos todas las bases para llevar a cabo de día mañana la eventual ejecución del aula porque hay muy buenas posibilidades en cualquier parte del mundo no sé si en estos casos de derechos humanos sobre todo cuando estás queriendo qué quieres elegir porque así conviene la legislación mercantil el zócalo de legislación para el coste de un país pero resulta insuficiente en las cuestiones de derechos humanos que no convendría que así oye o es más ninguna legislación nacional hoy en día podrías cuestionar que sea tan sofisticada y qué tal si nos planteamos incluso la posibilidad de regularnos por derecho internacional a las cuestiones de derechos humanos permitir que se apliquen estos famosos estos los las guías de la ONU sobre derechos humanos para las empresas los principios de la ONU ¿no? o sea a la hora de que a la hora de que ya estás frente a una cuestión de esta índole pues puede que sí o no valga la pena establecer la posibilidad de incluir más una ley aplicable también hay que tener cuidado cuando yo llego con esta ocurrencia porque hay algunos hay casos en los cuales las legislaciones de los países no permiten que te sometas a un cuerpo de normas a un cuerpo de normas internacionales ¿no? pero para los temas de derechos humanos pues no vería ello descabellado incluir la declaración de los derechos humanos los principios rectores sobre empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas y hablamos de las directives las los algunos principios que eran el derecho internacional ¿no? cuando hablamos de los derechos mercatoria también podemos empezar a pensar que hay algo muy parecido para los temas de derechos humanos igual esa puede llegar a ser esa podría llegar a ser una una alternativa bueno como les venía diciendo yo ¿qué está sucediendo hoy en día materialmente en otros países? o sea esta consulta que yo les planteaba de que venga el día de mañana ya una empresa alemana que debe hacer negocios en México y que el día de mañana le preocupen ¿cómo se puede llevar a cabo la aplicación y la interpretación de una controversia mercantil que tenga que ver con los derechos humanos? yo creo que es más está más real que nunca ¿no? esta famosa yema supechina obliga a todas las empresas alemanas que hacen negocios en otras partes del mundo a que impongan no supreste a todos los que son que forman parte de su cadena la observancia de esos temas de derechos observar ciertos estándares muy vinculados con el tema de ESG de derechos de derechos humanos no es escabellado ya está ya está aquí y esas empresas alemanas si se van a preocupar porque saben que allá si hay un incumplimiento pues pueden venir sanciones pueden venir sanciones ¿no? es algo muy parecido a lo que se veía con el famoso con el FCPA de los temas anticorrupción de los temas anticorrupción es algo muy parecido que se vislumbra que va a empezar que va a empezar a suceder ¿no? entonces si ya las empresas están aseguradas que no deben existen violaciones a derechos humanos van a poder incluir políticas medidas para tener esas violaciones y unidades reportes análisis pero especialmente ciertas cláusulas que pueden ser muy complejas como las que les mostré como que la que les enseñé de ejemplo hace rato y ahí si yo la verdad es que no sé cómo lo vean ustedes pero no creo que vaya a ser tan sencillo como decir que se aplique el paradigma de derechos humanos a la a la legislación alemana el día de mañana si llega a haber una disputa o sea yo si pienso que si eres una empresa tú estás asesorando una empresa mexicana y el día de mañana esa empresa mexicana la reciben un contrato y le están reclamando una indemnización alegando que llevo a cabo una violación en temas de derechos humanos el asunto cae en un arbitraje pierde el asunto veamos y con un nivel con nuestra idiosincrasia como pensamos que no o sea me parecería ingenuo no prever la posibilidad de que litigantes aquí en México tratarían cuestionar la validez de ese labor a la hora que se tratara de ejecutar y como los derechos humanos no no es difícil empezar a ligar a derechos humanos con conceptos orden público ya sea nacional internacional normas mandatorias ¿no? y que alegres una violación de un laudo contra ese orden público normas mandatorias por la forma en que el ámbito lleva a cabo la revisión de si se incumplió o no esa obligación que tenía que ver con derechos humanos y luego el receno con el que lo pueden ver nuestros jueces y decir oye ahora resulta que un árbitro sueco está en la literatura de la Comisión Internacional diciendo cómo debe interpretarse la la este aplicarse o revisarse la salvaguarda de derechos humanos en las relaciones entre los particulares ¿no? o sea hasta qué punto puede llegar nuestra la Suprema Cota más que es un concepto perfecto arraigado en nuestro sistema jurídico que la Suprema Cota es el último intérprete de la Constitución incluyendo los temas de derechos humanos que yo hay cuando no sé de esto hasta qué grado puede llegar a provocarse una puede llegar a provocarse una tratar de provocarse una una revisión creo que la respuesta no está sencilla y algo que es importante es que este famoso Jornal Suto y China ya está generando un efecto cascada a Ilegismo ya se está cocinando se ha admitido legislación este del del mismo Cuerce que en otros países la semana pasada leía hay una este justamente en California se está ya también llevando a cabo una una este se está revisando ahí en su congreso local una una ley de este tipo ¿no? entonces conforme las empresas estén obligadas a exigirle cuando invierten cuando vengan a invertir a nuestro país y a contratar con las empresas mexicanas a exigirle incluir cláusulas cada día más diversas sofisticadas y complejas sobre observar temas de derechos humanos pues entre más estén en los contratos pues evidentemente aumenta la posibilidad de que el día mañana surja una disputa es muy probable que esas disputas estén en contratos que se prevé que se prevé arbitraje ¿no? que se prevé arbitraje con nación internacional y que el día mañana tengas la problemática de ejecutar ese lado pues es una empresa mexicana en una empresa de nuestro país y que estas cuestiones de derechos humanos puedan de alguna forma abrir una especie de caja de pandora en cuanto al tema de la revisión de esos lados muchas gracias por escuchar mis locuras muchas gracias muchas gracias